Ando con mi ganga fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica malandra, dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, hablas a la espalda porque de frente te chompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca, no sirve de nada que no abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamón, una huevo camarada, pura rima de millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón, pa' ver en la calle quién es